A ver, ¿esto es Asgard? ¡Oye, espera! ¡El muro! ¡Esto es Asgard! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡No parece la misաս! ¡No! ¡Yasas! ¡No! ¡No! ¡Fiesta! 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 Este lugar es hermoso. No hay ni una señal de Fimblewoolter. ¡Fiesta! Será mejor que siga avanzando hacia el muro ¡Pudiste haberme guiado alrededor de eso! ¡Sí! ¡Pelibro! ¡Lo sé! ¡Lo tengo! ¡Los veo! ¡Muyata! ¡Giafa! Bueno, esto puede ser lo más loco que haya hecho Pero si eso se necesita para cambiar el destino de padre ¡Oye! ¡Ade! ¿A dónde fuiste? ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Sólo debo hallar la forma de cruzar! Todo lo que vine a buscar a Asgard está del otro lado del muro ¡Ahí estás! ¿Qué le voy a decir a Odin? Hola, vine a ser tu aprendiz, supongo Pero no significa que yo esté a tu servicio ahora Nada parecido a una profecía prevista ¡Giafa! 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 ¡Quieta! Apuesto que estás salvo del otro lado del muro. Espera... ¿Cómo hago para atravesar el muro? Eso nunca apareció en la historia de Mimir sobre Himpah. Si el hijo del cantero le construyó una falla, solo se lo dijo a Freya. Y no se me ocurrió preguntarle. Y espera, ¿por qué estaba Freya en la casa? ¿Se mudó con nosotros? ¿Sabes qué? Concéntrate, Loki. ¡Ah! 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 Padre sólo hubiera quemado esto con sus espadas. ¿Qué puedo hacer yo? ¡Ah! Quizá la magia de sello en mi arco pueda ayudar. ¿Qué dijo Brock? Si pudiera hacer que el fuego se esparciera por el arbusto... ¡Oh! ¿Ya está? ¡Ah! 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 ¡Alto! Eso suena como... personas. ¿Quieres ayuda? Te, ah, te ves un poco perdido. ¡Oh! Ah, solo me estoy orientando. Bueno, por aquí no hay nada más que un enorme muro. ¿No hay una puerta para usar? No. No, a menos que seas un dios Aesir. Pero supongo que lo sabría si fueras un Aesir. ¿Yo? No. Soy de Midgard. ¿Qué? ¡Increíble! Yo también. Soy Skilder. Loki. ¡Espera! Ah, ¿todos son de Midgard? Sí. El padre de todo nos salvó de la desolación. Nos dio un lugar para vivir, pero no vamos allí. No puedes entrar en la ciudad a menos que sepas magia. Tú no sabes magia, ¿verdad? Un poquito, sí. ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Atraviesas las paredes? Aún no. Ah. ¿No podrías solo pasar por encima? ¿Eso? ¿Sin equipamiento? No, ¿no tienes miedo de morir? Bueno, sí. Quiero decir, ¡mira eso! Pero, Odin, espera. Espera, ¿conoces al padre de todo? Soy algo así como su aprendiz. ¡Imposible! ¿Qué te enseña? No estoy seguro. ¿Cuántos otros estudiantes? No lo sé. ¿Te quedarás mucho? No lo sabes. Bueno. Ahora voy a ir a trepar ese muro. Bueno, esto tengo que verlo. ¿Necesitas ayuda? Lo aprecio, pero debo irme solo. Ah, no iba a escalar contigo. Quizás le deba mi vida a Odin, pero no le debo mi muerte. No es que piense que te vayas a caer. Haz como si no hubiera dicho nada. ¿Ese era Hugin? Hugin, ¿es tu guía? ¿Quién es? Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? Un paso a la vez, supongo. Pero, con las manos. Bueno, Loki, pareces un buen tipo. Realmente espero no estar a punto de presenciar tu muerte. Gracias. Yo también. Sabes que no debes mirar abajo, ¿verdad? Me gusta mirar hacia abajo. Me muestra el progreso que he hecho. ¡Guau! Sí, eso es genial. ¿Puedo usar esa frase? Un poco irónico como últimas palabras, pero... ¿Qué fue eso? Nada, nada. Oye, vas genial. ¡Puedes hacerlo, Loki! Gracias, Skilder. Espero tengas razón. El templo de Tyr. Vaya. Por eso no pudimos usarlo para llegar aquí. ¡Muy bien! Si puedo hacerlo... Está bien. Sigue escalando. ¿Y ahora dónde? ¿Dónde? 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 Oye, Hugin. Supongo que no quisieras pasar el tiempo contando una historia. ¿Verdad? Sí. Eso es lo que pensé que dirías. Una criatura. ¿Aquí arriba? ¡Auca! ¡Piafa! 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 Sí, ya voy. Hay que bajar esa cadena. ¡Raja! Me pregunto por qué no escucho tus pensamientos. Odín si podía. Tú estabas en nuestra cabaña, ¿verdad? Tú y tu... hermano, supongo. Lo tomaré como un sí. Respira. Y... ¡Sí! Seguro ya pasé por la peor parte. ¿O no? Ah, ¿no quisieras solo dejarme pasar? No, como tú quieras. ¡Kiaba! 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 ¡Por suerte! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Ya entendí! ¡Vaya! Bueno, estas están conectadas. ¡Ya! ¡Sí! Eso tiene sentido, creo. Aunque hay que hacerlo en ambos lados. ¡Aquí vamos! ¡Ya! ¡Lo hice! ¡Ah! ¡Desperté más con los patos! ¡Ya acá! ¡Oye! ¡Tú puedes volar! ¡Yo hago lo que puedo! ¡No veo otro atajo! ¡No! ¡Hay que subir un poco más! Bueno, quizás mucho más. Pero he llegado tan lejos... Oye, Hugin, ¿qué tal si te cuento una historia? Había una vez un gigante llamado Loki, que pensó que sería una buena idea aceptar la invitación de Odín para ir a Asgard. Entonces, Odín puso a prueba a Loki. Quería que trepara solo todo el muro de Hymnthor. ¿Lo... qué hizo, Loki? ¿Y qué hizo, Loki? ¡Siguió escalando! Solo... siguió... escalando. Le dolían los brazos. Se le entumecieron los dedos. Se le dificultó respirar. Pero Loki... siguió escalando. ¡Uno! ¡Bien! ¡A la vez! Todo el camino... a la cima. Solamente puedo subir. ¡Bien! ¡Bien! ¡Continúa! ¡Vamos! ¡No pares ahora! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Casi llego! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Hola! Entonces... ¿Qué parte del enorme muro te hizo pensar...? ¡Oh! Los visitantes son bienvenidos. ¡Ah! 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 De hecho, Odín me envió... a buscar. ¿Odín te busca? ¡Ja! Genial. Entonces, ¿por qué estás allí afuera? Y no aquí dentro. ¿Por qué no le preguntamos juntos? ¡Ah! ¿Por qué no le preguntamos juntos? ¡Ah! ¿Terminaste? Bien. ¿Qué podría Odín, padre de todo, rey de los Eysir, querer de alguien, como tú? Eso es entre Odín y yo. ¡Ah! Eso es entre Odín y yo. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? ¿Crees que podrías levantarme o...? No, no lo creo. Quizás te dejaré caer. No, 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 no. Sí, te dejaré caer. Adiós. ¡Déjate, déjate, déjate! ¡Espera, espera, espera! Piensa en cómo reaccionará el padre de todo cuando descubra que mataste a su invitado, Loki de los Jotnar. Los Jotnar. Los enemigos de mi pueblo. No soy tu enemigo. Yo seré quien decida eso. Por aquí, Loki de los Jotnar. Espera, ¿es el Yalahorn? ¿Eres Heimdan? Obviamente. Siéntate libre de admirar el esplendor de Asgard. Esto no es algo que los forasteros vean. Sobre todo los... gigantes. Claro. ¿Por qué no robar todo lo que no esté asegurado? Eso seguro impresionará a tu anfitrión. Solo haz tus preguntas de una vez. ¿Cómo sabías que tenía preguntas? Es mi trabajo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu trabajo? Protejo al reino que amo de los problemas. ¿Y piensas que soy un problema? Acabas de conocerme. Y ya puedo ver que estás ansioso por probarte a ti mismo. Demasiado ansioso. Puede que debido a una figura paterna con expectativas inalcanzables. Bien adivinado. Puedo también adivinar que eres... irrespetuoso, altanero e impulsivo. No me conoces para nada. Ayudo a la gente. Ah. ¿Estás aquí para ayudar a la gente? ¿No? ¡No! Estás aquí para ayudarte a ti. Para manipular y mentir a quien necesites para obtener lo que quieres. Sé que eres joven. Tu voz seguro se te cayó al escalar el muro. Pero, ¿qué alma tan retorcida tienes? Eres el caos en un pulcro traje de arquero. Veo que se mueve tu boca y se incendian ciudades. Nada bueno saldrá de tu presencia en Asgard. Dicho todo eso, si estás aquí para ayudar al padre de todo y no tienes malas intenciones, supongo que seremos aliados. Ghoultopper. ¿Quién me ama más? ¿Quién me ama más? Vaya, eso es casi tan impresionante como Valdur tomando a un dragón. Valdur se dio el lujo de no mostrar interés por cuánto se quemaba. Yo pienso más que ellos. Los domino sin trampa alguna. Vaya. ¿Son todos dioses de Aesir? ¿Qué? ¿Crees que todos los de Aesir son dioses? Pero Skildur me dijo que solo... Bueno, sí, Skildur te lo dijo. Claramente, quien quiera que sea debe ser una autoridad en dioses de Aesir, no el dios de Aesir con el que hablas. ¿De verdad no sabes nada de nuestra cultura? ¿De verdad? Sé muchas cosas. Sé que un gigante construyó el muro. ¿Un gigante construyó el muro que no deja pasar a los gigantes? Skildur, hijo de Tamur. Conozco toda la historia. ¿De verdad? ¿De verdad no puedo esperar a que me deleites con los relatos revisionistas de la historia arquitectónica de Asgard? ¿Ese es el Palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el padre de todo necesita presumir como un cacique mortal cualquiera? Supongo que no. Ese es el gran alojamiento. El padre de todo lo construyó con sus propias manos. Disculpa si te decepcionó. El verdadero poder, verás, no es ostentoso. Surge en el momento adecuado. ¿Estás de acuerdo? ¡Ja! ¡Oye! ¡Wow! ¡Oye! ¡Yelmos! ¡Te traje un muñeco de práctica! ¡Pensé que iríamos con Odín! Mira, la cosa es que tú tienes una intención de hacer nada. Así que no dejaré de crecer que es para nada al padre de todos. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! Con esos movimientos es un misterio como los chocs perdieron toda la guerra que libraron. ¡Ah! 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 Vamos, Loki! ¡Era lo que es lo que tienes! Bueno, eso fue aburrido. ¿Adivina quién sigue? ¿Seguro harás esperar al padre de todo? Es gracioso. Estoy seguro de eso. Sí, me siento muy seguro, de hecho. ¡Oh, no! ¡Flejas! ¡Qué miedo! ¡Oh, qué ágil movimiento! Me alegra ver que despertaste. ¿Qué? ¿Cómo hace eso? No vas a impedirme que vea a Odín. Lo podrás ver. Desde tu tumba. ¿Qué? Eso ni siquiera tiene sentido. ¿Ese es tu movimiento especial? ¡Hilarante! Abajo, chico. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que tienes para... ¡Dura atrás! ¡Dura atrás! Oh, no. ¿No siquiera eso funcionó? Estoy tan acabado ahora. ¡Ah! ¡Ese se sintió especial! ¡Guau! Debo decirlo, Loki. No me impresiona... para nada. Quizá no deberías levantarte. Genial. 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 Te guste o no, es el... invitado del padre de todo. Pensé que había olido algo. Si das un paso más, no te gustará cómo termina esto. De verdad. ¿Y cómo piensas detenerme? Mírame a los ojos. Tú dime. ¿Qué? Eres un hombre enfermo. ¡Loki! ¡Lo lograste! Es un honor. Veo que conociste a Heimdall. Lee mentes para mí. El niño es falso, padre de todo. Este jovencito, que es mi invitado, está cubierto de lodo. ¿Quieres explicarte? ¿Quiere traicionarlo? ¿Es cierto, Loki? ¿Eres un embustero? Solo estoy bromeando. Por supuesto que quiere traicionarme. Heimdall, ¿para qué más vendría? No le di ningún motivo para confiar. Todavía. Pero tiene muchas preguntas. Y yo tengo muchas respuestas. ¿Qué tramas? Puedes irte. Ve. Con gusto. Y tú, límpiate. Pero padre de todo. Ay. ¡Jabat! Heimdall, puedes relajarte. ¿Pretendías matarme a primera vista? ¿Ves? ¿Qué? ¿Eso no es suficiente? Vete de aquí. Lo es, lo sé. Muy perceptivo. Pero a veces se le olvida pensar, ¿sabes? Oye, tengo que irme. Acompáñame. Entonces, ¿cómo tomó tu padre las noticias de que decidiste aceptar mi invitación? Yo no creo que debamos hablar de mi padre. ¿Así de bien? Ja, 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 ja. No puedo culparlo. Entre mi exesposa y mi insatisfecho antiguo empleado, no tiene una mirada muy imparcial. Pero tú, tú eres curioso, de mente abierta. Eso es importante. Prist, Neblina, sigue así. Imagina que no estoy aquí. Para ser honesto, Loki, tienes suerte de que mi oferta sigue en pie después de que te fuiste y liberaste a Tyr. Pero supongo que pasar tiempo con él es suficiente castigo, ¿no? Al menos Mimir nunca perdió su sentido del humor. Pero todo eso quedó atrás. No me gusta vivir en el pasado. Oye, oye, oye. Los quiero entrenados, no decapitados. Del cuello para abajo, ¿sí? ¿Eso es realmente lo que hacen cuando no estoy aquí? Padre de todo. Reina Gna. Recibirán tus bendiciones, los Anharjar. Por eso estoy aquí, ¿cierto? Creo que hay una nueva reina valentía. Grandes soldados estos Anharjar. Pero tienden a salir de Valhalla un poco mareados. Hago lo que puedo por ellos. Los ayudo a recordar quiénes eran en vida. Eso es importante, ¿no lo crees? Un sentido de identidad le da un significado a las cosas. Nun fin na acercen a los Anharjar. Nun fin na acercen a los Anharjar. Nun fin na acercen a los Anharjar. Bueno, siguiente parada. Haz los libros bien. Esos son para él. Entiendo que te gusta mucho leer. Estos son solo algunos de mi colección personal. Gracias. Jürgen, espero que no sean hongos lo que huelo. Oye, agradezco tu oferta, pero realmente no estoy seguro de qué esperas que haga. Ahora mismo solo estás de visita, Loki. Un paso a la vez. Quieto. Pero, con todo respeto, debes saber que vine a estudiar, no a servir. Lo último que necesito es otro sirviente. Necesito a alguien con motivación y curiosidad. Alguien con iniciativa. Luce bien. ¿Está cocido al fuego? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué soy mitad gigante? Poca cosa. También Thor. Erlen, trata de no dormirte. ¿Por mí? Bueno, pero... Mira, no lo pienses demasiado. Tengo un proyecto en el que creo que estarás interesado. Una gran oportunidad de aprendizaje para ambos. ¿Qué pasa con mi familia? Amigos, necesito saber que nadie saldrá herido. ¿Por qué lastimaría a alguien? Todo lo que he buscado desde el principio es una tregua, si lo recuerdas. Mira, ahora estás aquí. Deja de preocuparte. Todo estará bien. Casi llegamos a tu cuarto. ¿Mi habitación? Sí, por aquí. Siéntete libre de ir y venir. Toma lo que necesites. Usmea todo lo que quieras. No eres mi prisionero. Y lo más importante, no soy tu padre. Padre de todo. Una situación necesita su atención. Sif, olvidaste darle la bienvenida a nuestro nuevo huésped. Saluda a Loki. ¿Este es él? Aquí, en nuestra casa. Qué bien. Mi diplomático. ¿Todo bien en el nuevo Midgard? Los refugiados están bien. La situación es con los enanos. Ya sabes quién regresó. Siempre hay algo. Deja esos libros. Tenemos que hacer otra parada. Ah, seguro. Bien. Estoy aquí. ¿Dónde está? Ah, justo allí. El padre de todo, señor. Jefe, ha pasado mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ningún problema si intentas construir trampas mortales volátiles. Aprobé personalmente estos diseños. Y quisiera añadir que no fue hace poco. ¿Acabas de despertarte con la necesidad de molestarme? Eh, ¿y esa criatura? ¿Entra en las carteristas? ¿Sabes qué, Durlin? Apestas a hidromiel barata. Y esa es por lejos tu característica más adorable. Ahora, escucha. Estoy hablando yo, toda tu economía. Quiero que sepas que confío en ti. Confío en que puedes entregarme estas máquinas, como lo prometiste, a tiempo, dentro del presupuesto, y por supuesto, a salvo. Los enanos nunca me defraudaron y no van a empezar ahora. ¿Verdad? Bien. Bien, hijo. Te dejaré que recuperes el avión. Cuando estés listo para ponerte a trabajar y empezar a conseguir respuestas, búscame en mi estudio por el pasillo. Ah, y siéntate libre de cambiarte de ropa. Supongo que podría probarme esto. Al menos tiene menos barro encima. Bien. Guau, puedo usar este. Muy bien equipado. ¿Qué necesita reparación? No, no. No, no. No, no. No, no. No, mamá. No, mamá. ¡Wow! ¿Loki, cierto? Debo decir que entiendo la ironía. Esta era su habitación, ¿sabes? ¿Su habitación? De mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Modi? Ah. ¿Tu hermano? ¿De verdad? Yo no tenía idea. Ajá. Y ahora es tuya. Disfrútala. True Torsdottir. Relájate. Te será muy fácil reemplazarlo. Estamos mejor sin él, Loki. Créeme. Acompáñame. Ah, no olvides tu espada. Ah, alguien arreglará eso. Y bien, ¿qué tipo de espada es esa? Es nueva. Única. Mi padre me la dio para el entrenamiento Valkyria. ¿Entrenamiento Valkyria? ¿Tienes tiempo para hablar de eso? Me dirigí al gran salón. Pero si debes ir a trabajar, el estudio del abuelo está justo bajando las escaleras. Está bien. Ven a saludar cuando vuelvas. Nos vemos después. Sí, entiendo, sí. Sí. Me ves asintiendo y diciendo que sí, ¿verdad? Yo. Yo. Ajá. Sí. Sí, bueno. ¿Ves? No me dejas hablar. No, Kyugin, no quiero que me limpien los oídos. Quiero que dejes de cacarear y aceptes la respuesta que sabes que voy a darte. Solo estaba mirando esto. ¿Esa cosa vieja? Lo he tenido desde... Ah, quién sabe. ¿Tiene nombre? Ingrid. ¿De verdad? Seguro, ¿por qué no? Tómala, si tanto te gusta. ¿En serio? Considéralo un beneficio del trabajo. Gracias. ¿De verdad? ¿Y dicen que yo soy el malo? Vamos, caminemos. De nada. Todos me malinterpretan. ¿Crees que la guerra me motiva o el poder, la riqueza? Nah, nunca lo hizo. ¿Sabes qué me motiva? Lo que realmente quiero, respuestas. Igual que tú. Verás, para los mortales es fácil. Cuando se enfrentan a las grandes preguntas de la vida, pueden recurrir a nosotros para obtener un significado. Consuelo divino. Ambos sabemos que eso es una farsa. Pero cuando nosotros tenemos preguntas, ¿por qué estamos aquí? ¿Para darle significado a los mortales mientras nosotros vivimos sin él? No, somos más que eso. Y encontré algo que lo prueba. ¿Qué es? Lo que me motiva. Lo sientes, ¿no? Se siente como... conocimiento. ¿Verdad? Toda la verdad. Todas las respuestas. Sabríamos para qué estamos aquí. Aprender a cambiar el destino. Detener el Ragnarok para siempre. Quizás salvar a quienes amamos. ¿Cómo? Era un joven dios cuando lo encontré. Me pasé una eternidad estudiándolo, siguiendo cada pista sin resultados. Investigando hasta que finalmente descubrí este. ¿Ves eso? Comparte la misma energía mística. Abrió una grieta. ¿Podemos mirar dentro? No te lo recomendaría. ¿Para qué es la máscara rota? ¿Reconoces las escrituras? No son de los nueve reinos. Ah, ardiente. Obsidian y espita. Desde la tierra ardiente y los destellos de obsidiana y un campo de batallas que nunca se libraron. ¿Estás seguro? Si eso es una pista, sé lo que significa. ¿Y qué significa? Sigue trabajando conmigo y lo descubrirás. No tienes que matar a nadie. No tienes que traicionar a tu padre. Ni a ti mismo. Vamos, sé que sentiste lo mismo que yo. Las respuestas están ahí. Tomémoslas. Solo mira. Tradujiste el idioma como si nada. Si te ayudo, ¿qué sigue? ¡Thor! ¡Baja ya! Padre de todo. No hagas eso. Lo que sigue es seguir esa pista. Toma esto y llévate a este musculoso para ver a dónde te lleva. No te prometo nada. Tonterías. Feliz cacería. Tú sé paciente con él, ¿lo oíste? ¿Muspelheim? ¿El resto de la máscara está aquí? Es donde nos dejó el padre de todo. ¿Qué te parece? Solo toma eso y haz tu maldito trabajo. Así que... ¿A dónde vamos? ¿Cómo mierda voy a saberlo? El padre de todo cree que sabes lo que estás haciendo. Así que hazlo. ¡Qué raro! Bueno, parece que hay que pasar por esta roca. Iba a levantar eso. Con esos brazos. Veamos que pueden hacer Loki y ese brillante escarbadiegos. ¡Haya, Ingrid! ¡Buenos movimientos! Más lento, ¿no? ¿Podrías ayudar? No te molestes a levantarte. ¿A dónde debemos ir ahora? Revisaré. Ahí arriba, al parecer, hay una saliente al alcance. Si tan solo... Muy lento. ¡Oye! No puedes... agarrar así a la gente. Bien, ¿qué otra cosa iba a hacer? ¿Arrojarte? Al riesgo. ¿Qué pasa con esto, muchachos? ¡Gyaza! Muchachos, hay cosas allí arriba que nos arrojan fuego. Usa tu arco de una vez. ¡Gyaza! 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 Sabes, recibí mi pago de sangre de tu padre por lo que le pasó a mis hijos. Pero no te lo he cobrado Todavía ¿De qué hablas? Más tarde No quiero ser esperada Nada más La máscara Bien Debemos pasar por esas rocas Oye, ¿puedes? Sí, eso Solo imagina Lo que les hace a los huesos Pensé que dijiste que era por aquí Lo es Solo quería ver que había por aquí Este no es el camino correcto Oh, vaya ¿Eso es una especie de yunque? Si no está ahí, continuemos Vámonos ¿Quieres hablar de pago con sangre? ¿Qué tal los gigantes que tú mataste? Eran mis familiares Tamor, Grugnir Ellos también eran tu gente Los gigantes fueron una plaga En los Nueve Reinos Y me regodé en cada una de sus muertes Solo Cambiemos de tema ¿Sabes? La última vez que padre y yo estuvimos aquí Superamos las pruebas de Sordor ¿Y podrías...? No juegues conmigo ¡Gracias! Escucha, Modi tenía algunos problemas, pero era mi hijo Y la única razón por la que no te hago papilla es por ese pedazo de madera roto Mira, está claro que ninguno de nosotros puede hacer esta misión solo Y quiero impresionar al padre de todo tanto como tú No tengo que agradarte, pero tendremos que confiar el uno en el otro Solo un poco ¿Confiar, eh? No te molestes en levantarte ¡Sigamos! Buena forma en general, pero en mi opinión le falta agresividad Puedes apresurarte si quieres Esto es porque confío en ti Bueno, ¿a dónde dice la máscara que vayamos? Debe haber otra mayor Oye muchacho, ¿a dónde apunta la máscara? La máscara está tirando hacia acá Tenemos que buscar cómo bajar Claro No jugaba contigo, por cierto Las pruebas son divertidas ¿Nunca te diviertes? Eres tan diferente a tu hija Ella parecía... Oye, ven a ver esto Es el santuario de Sordor No te moriste allí, ¿verdad? No, pero estaba pensando Bien Ese es tu problema Las pruebas están justo pasando esa cantilada Puede que tú y tú puedan hacerlo juntos Primero nos ocuparemos de ellos ¡Vamos, Sord! ¡Solo inténtalo! ¡No tienen que perder! Tiempo Sí, eso es Inténtenlo ¿Ya te cansaste? En lo absoluto ¿Un obro? ¿Te preocupas? En lo absoluto ¿Otro ogro? ¿Esta es un poco preocupada? ¡Necesito algo de ayuda! Ya que hay poco tiempo Te seguiré la corriente Muy fácil Muy fácil Muy fácil El padre de todo ya esperó cientos de inviernos Puede esperar un poco más Es divertido Bien Quédate aquí Sí, señor 어치 ¿Qué significan de esto? ¿Qué significan de esto? Por favor No No ¡Suscríbete! ¡Un reto! Ahora vamos al santuario. ¡Hey, Ingrid! ¿Confías en los Aesir? Es decir, sé que no puedo confiar en ellos. Solo necesito que confíen en mí. Pero eso solo ocurrirá si creen que yo confío en ellos. Sí. Mi padre y yo estuvimos aquí la última vez que vinimos a Muspelheim. Parece que fue hace una eternidad. Ahí está el santuario. Ahí está el santuario. ¡No pueden ir a pelear por Thor o algo así! No pueden ir a pelear por Thor o algo así. ¡Loki! ¡Oh! ¡Anger Boda! ¿Sabes? Para ser alguien que fue entrenado como guerrero eres trágicamente fácil de asustar. Yo... yo no me... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso una chica no puede visitar un santuario? ¿Estás aquí por la canica de Sorthor? Tal vez. ¿Viniste a buscar más canicas de gigantes? ¿Sabes cómo se ve esto, verdad? ¿Como la historia de vida de uno de los nuestros? Y quizás también como un armario. No. Se ve más como un desafío al destino. La pregunta es ¿qué haces aquí? Reescribo mi historia. ¿Odin te dio eso? No es. Bueno, lo hizo. Pero no es. No estoy trabajando para él. Nunca le diría nada acerca del Bosque de Hierro si es lo que te preocupa. Y definitivamente no lo estoy ayudando. Palabras de la profecía, no mías. Tengo que encontrar la canica. Puedes ayudarme si quieres. Bueno. ¿Segura que quieres romper las reglas de esta forma? No hay ninguna profecía de ti recogiendo canicas. Nuestro final todavía no fue escrito, ¿verdad? Vamos. Campeón. Oh, hola. Una espada sensible. Otra canica. Desorter. Pero sin un alma en ella. Así que sigue ahí en alguna parte. Hace un tiempo hablaste de cómo se fueron los gigantes. ¿Alguna vez piensas en ellos? Todo el tiempo. Están lejos de aquí. Lejos de Odín y de Thor. Aún así, me pregunto a qué tierras fueron. Qué mares cruzaron. ¿Por qué? Quiero encontrarlos. Salvaré a mi padre y luego... los encontraré. Está empezando. ¿Quién es ella? No, Surt. Eso es seguro. Solo mira toda esa helada. Sin Mara. Creo que nunca antes oí hablar de ella. Y aquí viene Surt. Vaya pelea debe haber sido. Eso, entonces... ¿Nada? ¿Solo se detuvieron? Oh, no, 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 no. Mira. Es porque pelearon. Juntos. Parece que incluso se hicieron amigos. Ah... Buenos amigos. ¿Y ellos? Sí. Creo que sí. Ah, eso es... bueno para ellos. Pero parece que su... amor hizo que se combinaran en una especie de criatura enorme. Ragnarok. Y luego... El Ragnarok destruye Asgard. Claro. Lo vi en el santuario de Groa. Eso... fue... interesante. Oh, oye, ¿recuerdas la serpiente a la que le pusimos esa alma? No, es algo que olvides. La vi. Está más... grande. Como... si creciera más rápido de lo normal. Sí. Presentía que eso iba a pasar. Ah. Yo me quedaré aquí. No quiero que tu... amigo... vea a la gigante que le faltó. Claro. Solo... ten cuidado. Por favor. Tú también, Loki. ¡Hey, Ingrid! Creo que Thor murió por... No. ¡Eh! ¡Se Execut SUBSE! No es algo que nos halla antes del mundo. No eh. ¡¿Le OK! ¡SWE Нgarita! ¡Nos vemos!